Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal para las personas que no me conocen Yo soy Keki Rojas y el día de hoy me van a acompañar nuevamente a un día de locos, de trabajo Ahorita me encuentro en el showroom de Summer 29 Así que van a ver un poco de lo que voy a hacer Hoy vamos a hacer videos Están ahorita con una super liquidación de su mercancía Así que va a ser un día ajetreado ¿Quiere salir? Por acá pueden ver las prenditas De verdad que el showroom quedó hermoso La vez que ustedes lo vieron creo que estaba un poco más vacío que como está ahorita Aquí están todos los vestidos de baño Lo que vamos a hacer ahorita es hacer un en vivo, ¿verdad? Para la marca que es Robin Swingwear Que es como la de traje de baño más que nada Y bueno, aquí pueden ver todo lo que es de Summer Allá están los básicos, los jeans Yo ya me he escogido varias cositas De hecho, este jover que tengo ahorita es de Summer y es riquísimo Ya me he pedido dos El mes que viene me pido otros más porque son bien cómodos Ahorita son como las 11 de la mañana Vamos a darle bastante duro porque a eso de las 3 tengo que salir a La Molina Tengo un desfile de trajes de baño en La Molina Así que vamos a ver qué tal Primera vez que voy a desfilar No sé absolutamente nada de cómo va a ser Pero sí conozco a la chica de la marca y chévere Se llama Loma A mi jefe Tani me dio este Que es el que me voy a poner para el en vivo Aquí está el vestidor Es súper lindo Amplio, como me gusta Bueno, aquí estamos Les muestro un poquito de mi outfit Tengo un jogger de Summer 29 Que es esta tienda Este suéter es de Emlou Que es la marca con la que yo hice la otra vez Los TikToks de Gamarra No sé si se acuerdan Está súper rica La estoy estrenando ahorita Mi enamorado me la regaló ese día Que quiso apoyar el emprendimiento Y no sé, me gusta Y abajo tengo un topsito No sé si lo pueden ver Hoy estoy como de colores pasteles Miren, mi jefita me trajo Una empanadita de pollo Ya llegamos al evento Ahorita me estoy maquillando Les voy a ir mostrando más o menos Cómo va la cosa Porque probablemente esté un poco ocupada Así que, nada Creo que hay Un chingo famoso arriba Que trataré de grabar Estoy con mi amiga Ari Que ella es del gimnasio Y justamente como Anto Que es la dueña de Loma Me dijo que necesita una modelo Pensé en Ari Porque es bella Tiene un cuerpazo Y es mi amiga pues Así que nada Aquí estamos las dos juntitas Ya en un rato van a llegar Las otras modelos Creo que somos las primeras Y vamos a proceder a maquillarnos Yo aguanto Porque digo Todos tienen un pollo Yo tengo dos años Dos años te pasaste Sí, mi gente se ha dado Yo sí también Tenemos una silla abajo Después de la chica abajo Arriba también Estamos hablando Que todos tenemos paquete Ah, sí, ¿no? Sí, Martín, estoy seguro Ya no me siento tan mal Yo dije como que no Oye, entonces no ¿Para qué haces? Sí Y ahora sí Ya estoy lista Estamos esperando Que bajen todos los vestidos de baño Para ver qué nos vamos a poner Los modelos que hay Estoy un poco nerviosa Porque pensé que era simplemente Una transmisión en vivo Y ahora me di cuenta que Que sí Sí va a haber gente Y gente del medio Así que qué nervios ¿Por qué estás escondidita ahí en China? Vamos a tomar un poco de aire fresco Vamos Ay, la casa está bien bonita, ¿verdad? Sí Si nos quedamos en la piscina ¿Será que les mostramos? ¿Subimos un rato? Ah, no, creo que no nos pueden ver, ¿no? Recuerda que somos las artistas chinas, por favor Ahora sí Ya estamos listas Ya estamos cambiadas Tranquilas No voy a mostrar a nadie Tranquilas No les muestro los trajes de baño Porque son un poco exhibicionistas Aquí está la china Nada más muestro las cabezas Porque uno no sabe quién esté por ahí Y nada, ahorita lo único que queda Es esperar que comience el evento como tal Creo que están esperando Que llegue más gente Para ya salir Ya está todo listo Al parecer Ya las chicas están arregladas Lo peor es que Tipo, hay como Un, dos, tres, cuatro, seis Seis modelos Y en las seis Cero saben modelar Así que Que nos vaya bien En nombre de Dios Gracias Antonella, ¿cómo te sientes? A minutos de comenzar Gracias por estar acá Ay, qué chido Hace un rato ya Una entrada Primero ¿Por qué? Aquí, me estoy Muy bien Ya Acá chicas Dejá, la peque La peque Abre y cierre 3, 2, 1, va Hola chicos Hoy es otro día Hoy es domingo Y les cuento por qué ayer no les pude grabar casi nada Primero Nosotras no podíamos salir O sea, una vez que yo llegué y todo eso No pude salir más Porque Las modelos no podían estar por ahí Paseando Porque nos iban a ver Y toda la cosa Segundo En donde estaba Casi todas estaban calatas O sea, casi estaban Estaban todas semidesnudas Y obviamente por temas de privacidad Sabes, no las puedo grabar Para que Lo suba yo a mis redes O sea, tendría que pedirle permiso Y me da fastidio Hablar de eso Así que simplemente Les grabé lo poquito Que vieron Y un dato curioso Es que cuando llegué Eso fue en la planicie Eso fue en la molina Imagínate O sea, un día en Gamarra Y el otro día en la planicie Tomando champaña Ese brindis fue Justo antes de comenzar Comenzamos bastante tarde Como a las 7 de la noche Más o menos Y bueno, yo fui con una amiga Porque Anto Que era quien estaba Organizando todo esto Me dijo que faltaba Una modelo Entonces yo le dije A una amiga mía Y ella fue Que es la chica Que les estaba mostrando Ari Estábamos brindando Y todo eso Salimos Pero les quería comentar Que cuando yo llegué Me pasó algo curioso Que es que Yo veo a una gente Ahí en la cocina Porque estaba súper perdida Era un jatón O sea, súper grande la casa Y estaba medio perdida No sabía dónde estaban las modelos Y digo como que Ay, buenas Sabrán dónde están las modelos Y cuando el chico voltea Era Ignacio Este El de Esto es guerra O sea, este chico Bueno El punto es que Él es famoso Imagínense que Estaba así De la nada Te encuentras a un famoso Al frente tuyo Y yo así como Y yo lo sigo a él O sea, como que Él ha estado con gente Súper, súper, súper famosa Y de hecho Él es muy conocido Un uruguayo Yo me imagino que Aquí algunos sabrán quién es Y nada Él estaba ahí Estuvo en el evento Bueno, no hablé mucho con él Nada más le pregunté Dónde estaban los modelos Y él como que Ah, creo que están abajo Y yo, ah, ok Para que no se me acelera En modo fan Y ya Me fui a arreglar Llegué Nos maquillamos Y toda la cosa Y desfilamos Todo estuvo súper chévere La atención súper chévere De ahí, este Nos fuimos O sea, simplemente Nos fuimos en taxi La cosa es que Las taxis eran Súper caros Porque eran en la planicia Todo lo que es así En la planicia Es carísimo Llegué a mi casa Todo bien Cansadísima A arreglar algunas cosas Que tengo pendientes Y hoy me vine Al mall de comas A la sede de Sombra 29 Ahorita estoy en el almacén Esperando Un ratito Para salir a grabar otra vez Porque como estoy grabando Para el TikTok Tengo que estar sin mascarilla Y en teoría No puedo estar sin mascarilla Entonces cada vez que vienen clientas Y todo eso Como que me tengo que meter aquí En el almacén Para esperar a que se vayan Y bueno Tengo ya Toda la tarde aquí Grabando Trabajando un poco Así he pasado mi domingo Salí temprano Bueno, a eso de mediodía Más o menos Y de ahí Nos fuimos para el mall de comas ¿No? Que es donde estamos ahorita Primera vez que vengo a este mall No le he echado mucho ojo Porque vine de frente a la tienda Pero les voy a mostrar la tienda Que está hermosísima A mí me emociona mucho Cuando vengo a sitios así Y están tan bien decorados Ya casi estamos terminando el trabajo Son aproximadamente las 6 de la tarde Y de aquí ya me voy A cenar con mi enamorado Porque lo tengo bastante olvidado Esta semana Tengo algo importante Tengo un viaje pendiente Y se los voy a mostrar por acá Esta semana tengo que estar Como con todo lo de este viaje Ordenando mis cosas Mi maleta Los papeles Ah bueno Que de paso Hablando de papeles Para las personas que me siguen En Instagram Sabrán Que yo Tuve una multa Con migraciones Por no pagar mi Carnet de extranjería Mi prórroga O sea yo como residente Extranjera Tengo un carnet de extranjería Verdad que se tiene que renovar Anualmente Y tienes que pagar Y hacer el papeleo Cada año La cosa es que yo me confundí Con las fechas Y tenía más de un mes Un poquito más de un mes De retraso Y por cada día que pasara Tenía 44 soles de multa O sea yo terminé pagando Algo de 1600 soles En multa nada más Se podrán imaginar Bueno gracias a Dios Se pudo pagar Se solucionó Pero yo estaba preocupada Porque Tenía este viaje encima Entonces yo no podía viajar Con eso ahí regular Imagínate Imposible Y gracias a Dios Gracias a Diosito Yo pagué la multa completa Y ya estoy regular O sea ya estoy al día Se me aprobó mi trámite Ya mi carnet de extranjería Está vigente Y puedo Estar aquí tranquila Que eso me tenía Preocupada Las personas que son Inmigrantes En otros países Me entenderán Lo importante que es Tener tu calidad migratoria Al día Y bueno A mí me pasó por despistada Dios quiera que el año que viene No me pase Ya tengo que estar Más pendiente con eso Ser más juiciosa Con esos temas legales Para que no me vuelva a pasar Porque bien caro que sale Saben Otro dato curioso ayer Es que me sentí como empoderada O sea realmente Estaba con muchas mujeres De estilos totalmente distintos O sea unas altas Otras bajitas Otras así Cuerponas Otras flaquitas Y todas eran tan bellas Y tan seguras No te juntas con mujeres así Que no están viéndote feo Y no sé Fue demasiado chévere De verdad que todas las chicas Que estaban ahí Estaban hermosísimas La marca para la que Hice el desfile Se llama Loma Lo pueden buscar Por Instagram Igual Quizás suban contenido Sobre el desfile No sé si hayan grabado Y todo eso Para subirlo Pero de verdad que Me gustó bastante Lo bueno es que Desfilamos descalzas Y lo malo es que Fue la noche Y hacía mucho frío Y los trajes de baño Eran un poquito Exhibicionistas Bueno ahora sí Ya me cambié Ya estoy un poco más cómoda Sí con el mismo suéter De ayer Pero obviamente Con otra ropa Y bañada Estoy un poco triste Porque cuando llegué Aquí hay algo Que se llama El mundo de los espejos Que es hermosísimo Y yo llegué y lo vi Pero como estaba en lo mío Estaba ahí Haciendo los videos Y eso No pude grabar Pero miren Ahora que salí Por fin me desocupé Y una colaza Miren esto de masajes Son masajes en sillas Ergonómicas Chicos logré entrar Miren que hermoso es esto Ay que bello Me siento como En el juego del calamar En uno de los últimos juegos Como saben De verdad que está hermosísimo Se ve demasiado amplio Bueno pensé que el cuarto Era más chiquito La verdad no es tan chiquito Y miren como se ve por detrás O sea veo mil reflejos míos De verdad que se ve hermoso Es como para entrar con parejas Y ver todo esto Y tomarse unas fotos hermosas Por favor vengan Se los recomiendo Demasiado Bueno ahorita nos encontramos En Chilis Vamos a comer alguito Estoy con mi amor Y aprovecho para decirles Algo curioso En el mundo Hay dos clases de personas Las que llegan a un sitio Y se ponen Estapabocas acá Y las que se lo quitan Muestra tu cara ¿Qué tal tu día? Cuéntame ¿Qué es de tu vida? Bien 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 Tranquilo ¿Qué vamos a comer ahorita? Una ensalada Son café Es nuestro favorito Ahorita se las muestro Gracias Oye Y vino como más grande Son cosas mirantes Hay veces que viene como más chantito Bueno chicos Y hoy ya es lunes Con esto finalizo este video Voy a tener igual Un nuevo día de trabajo Y creo que voy a hacerme los brackets O sea Hacer mi control Y a recoger mis lentes Que por fin Las pude hacer Era una meta que tenía para este año Y se logró Muchas gracias por ver este video Ahorita estoy en modo chamba Con los bikinis Que modelo Y ya nos vemos en un próximo video Van a estar pasando cosas increíbles Recuerden seguirme en mi Instagram Que es Kequi Rojas YT En TikTok Que es Kequi Rojas Y suscribirse a este canal Chicos Suscríbanse Por favor Recuerden darle like A este video Y comentar cualquier cosita Bye Lo sé Este maquillaje está un poco abstracto Pero aunque no lo crean Cuando ustedes me ven Los maquillajes así raros Aquí por los videos Que dicen Ay, Yerika No se sabe maquillaje En realidad En los Reels Y en los TikToks Y todo eso Sale bien O sea Como que hay maquillajes Que uno tiene que hacer Como para la cámara Más que nada Bueno Ya con eso finalizo Bye Bye